Ya en el Hospital Escalante Pradilla no se despachan medicamentos para los cebáis como medicina mixta de empresa y tampoco recetas referidas de hospitales nacionales. Esta responsabilidad la asumió por completo el Área de Salud de la CACA Costalicense Seguro Social en Pérez Celedón, por lo que en algunas ocasiones se da el atraso de la entrega de medicinas a los asegurados de este primer nivel de atención. También nosotros asumimos lo que es el despacho de medicamentos de otros centros, llámese San Juan de Dios, Hospital de Niños, nosotros nos encargamos en los cebáis de despachar eso y también una importante cantidad de recetas que antes de despachar el Hospital Escalante Pradilla, pues ahora nos toca en las farmacias. Eso hace que el volumen crezca, más las recetas obviamente que se provocan día con día, más las subsecuentas que se realizan de cada uno de nuestros cebáis. El director del Área, el doctor Arturo Borbón, explicó que a esto hay que sumarle el aumento de la población. Efectivamente, pues Pérez Celedón está teniendo un fenómeno grave, importante, tenemos un aumento de la población, tenemos también al Área de Salud de Pérez Celedón, pues hemos tenido que empezar a despachar más cantidad de medicamentos, además tenemos un aumento también de los pacientes crónicos o de programas que nosotros llevamos, que llevan más cantidad también de recetas o de cupones que nosotros tenemos que empezar a despachar y por logística que se ha tenido que hacer, por el ingreso del expediente digital, también hay muchas recetas que antes del hospital no resolvía y nosotros ahora tenemos que empezar a resolverlo. Como parte de las acciones se está pagando tiempo extraordinario a los farmacéuticos para que se queden después de las 4 de la tarde, también llevan las recetas preparadas en el caso de las casas de visita, asimismo se trabaja con núcleos farmacéuticos que se encargan de 2 o 3 cebáis. El Área de Salud de Pérez Celedón ha crecido en los últimos años exponencialmente y pues sí, tenemos un faltante importante de farmacéuticos y técnicos de farmacia para poder resolver eso. Como técnicas que se han utilizado, se han creado núcleos farmacéuticos, estos núcleos farmacéuticos se encargan de 2 o 3 cebáis, digamos en el caso de Palmares, Palmares le despacha unas recetas al evaís de Palmares que es un evaís muy muy grande y le despacha también recetas a Los Ángeles. En el caso de Rivas, Rivas se encarga de General Viejo y es lo que produce también ellos como evaís. Entonces realmente son evaís muy grandes, evaís que tienen una población importante, una consulta muy importante y se nos hace un poco difícil pues entregar el medicamento como la gente estaba acostumbrada en años anteriores que duraban media hora o una hora. Una preocupación es la gran cantidad de medicamentos que no son retirados. Además se encuentran con pacientes policonsultantes que visitan todos los días los cebáis. Sumado a ello les piden a los usuarios entregar con anticipación las recetas y no esperar al último día para hacer el proceso. Realmente nosotros tenemos varios años de estarle diciendo al paciente que por favor, que por lo menos unos 4 o 5 días antes de que se le vaya a acabar el medicamento, que por favor nos entregue la receta. El problema es que el paciente se acuerda que tiene una receta que venir a cambiar cuando se toma la última pastilla. Entonces cuando se toma la última pastilla ya el paciente se le convierte para él en una emergencia porque ya nosotros digamos a durar un tiempo prudencial o un tiempo de 24 horas dependiendo el evaiz y obviamente pues el paciente se va a molestar. Si nos entregan las recetas con un tiempo digamos de unos 5 días antes nosotros podríamos tardar el tiempo prudencial para entregarle el medicamento al paciente sin que se vaya a quedar sin tratamiento. En el área de salud piden a la población colaborar en estos temas.